En Estados Unidos, en Canadá ya se avalúa la posibilidad de hacer lo mismo, lo que a México le va a causar un problema muy grave. Recordemos que en México se declaró ilegal la marihuana desde 1925 como resultado de la prohibición en Estados Unidos. Y desde ese momento hemos combatido al crimen organizado para acabar con la producción, consumo y tráfico de la droga. En la década de los 80, el crimen organizado creció de manera desmedida, sin un freno real que contuviera su avance. Desde el siglo XXI, cuando nuestro país intensificó su batalla contra el crimen organizado, de la mano con Estados Unidos suscribiendo la iniciativa Mérida. De hecho, los norteamericanos nos evaluaban cuánto estábamos haciendo para evitar precisamente que entrara los contrabandos de marihuana y otras drogas a Estados Unidos. Siempre de la mano con los ambicinos, socios y alados, inseparables para el bien o para el mal. Como todos saben, en 2006 se inició una lucha que no ha terminado hasta el día de hoy. En los últimos 10 años, la batalla contra el crimen organizado tiene al país en una crisis de seguridad que parece no tener fin. Con más de 150 mil muertos, casi 30 mil desaparecidos y millones de pesos invertidos. Y mientras aquí nos peleamos para que no se produzca y trafique la droga, en Estados Unidos no se habla de los grandes capos de la droga norteamericana. En Estados Unidos no existe la violencia derivada al combate de los carteles. No conocemos de los necesarios actos a la corrupción que tienen que pasar en la Unión Americana para que se permita la entrada y el consumo de su país de las drogas. Y peor aún, cuando Estados Unidos pone solo los consumidores, nosotros nos tocan los muertos y ahora los estadounidenses deciden aprobar la marihuana. De no hacer nada, ¿qué va a pasar? El Estado de California tiene un año para legalizar y abrir precisamente el consumo de carácter, de placer de la marihuana. En este año que sigue, ellos van a estar viendo las leyes, los impuestos que van a cobrar por la marihuana y los controles que van a hacer. Nosotros no podemos hacer la vista gorda. Tenemos un año para ver qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque va a haber más consumo en California, que es un estado enorme y afecta las ciudades, sobre todo de Mexicali y de Tijuana. Y por otro lado, ¿verdad? Pues puede ser que haya más demanda. Aunque los norteamericanos ya producen mucha marihuana en su país, de seguro va a haber más consumo. Y por supuesto, como en México es ilegal, la realidad es que va a seguir viendo camiones y envíos de marihuana de nuestro país, Estados Unidos, que está en nuestro país prohibido y ellos ya la van a poder consumir dentro de un año. Eso implica que aquí nos hagamos la vista gorda cuando veamos un camión pasando hacia el norte. Si ustedes van a la frontera, van a ver las filas de camiones perdiendo el tiempo, horas y horas, para que precisamente los revisen a ver si traen marihuana. Es decir, va a haber más corrupción. Los mexicanos fronterizos podrán cruzar a fumar marihuana en Estados Unidos. Los carteles que no puedan pasar toda su mercancía tendrán que buscarle mercado en nuestro país. Los criminales que se vean afectados por la medida en Estados Unidos tendrán que diversificarse en otras actividades ilícitas en nuestro país. Tenemos un año para ver esta situación. El gobierno no se puede ver, no puede hacerse la vista gorda. No podemos llegar tarde como generalmente lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Es una paradoja legal, social, económica y cultural para los que viven sobre todo en la frontera y para todo el país si no hacemos algo al respecto. En esta situación sí podemos reclamarlo a los norteamericanos porque nos metieron en el combate a la marihuana y ahora de una manera así, en un plenito, van a permitir que se fume y sobre todo en un Estado tan enorme como California. Yo propongo que el Ejecutivo nos informe sobre las políticas al respecto. Tenemos que hacer algo y reclamar. A nosotros nos ha costado mucho en la seguridad social, en el crimen y todo, estar conteniendo este tráfico. También que instrumente un plan que mitigue el impacto en la región fronteriza y que convoque a un amplio diálogo nacional e internacional para replantar el enfoque a las políticas alrededor de la marihuana. No es un problema nada más nuestro. Ya ven que en Uruguay ya está permitido. No podemos decir si es buena la prohibición. No me estoy, digamos, poniendo en favor de que se permita la marihuana porque todavía en los Estados que se ha permitido en Estados Unidos no hay una verdadera investigación si ha hecho bien o ha hecho mal. Es un problema mucho, muy grave que tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Pero eso sí les voy a decir una cosa. Si ellos abren las puertas, pues vamos a estar en una situación muy difícil que tenemos que desde ahorita atacarla y podemos de una manera inteligente decirles que no estamos de acuerdo, que hagan estas cosas. También les podemos reclamar nosotros, como ellos reclaman muchas cosas por los muertos en nuestro país, por tantos años de estar combatiendo el narcotráfico. Muchas gracias.